Estamos ready, esa es la que hay, MoluscoTV, gracias por estar con nosotros todo el tiempo en este canal de YouTube, que se ha convertido uno de tus favoritos, no es tu favorito porque tienes par de canales de YouTube que te gustan y uno tiene que realmente vivir con esa porque así es, para eso está YouTube, para que tú seas fanático de un montón de canales de YouTube, no solamente de uno, porque hay un montón de cabrones que piensan que porque uno hace, el otro hace YouTube, el otro no puede hacer YouTube, como si YouTube fuera para una persona nada más, yo siempre lo establezco aquí, YouTube es para que quieras hacer YouTube, ok, y si realmente te consumen, ahí está, tienes suerte, así que sigue disfrutando de haciendo contenido, esa es la que hay como nosotros estamos disfrutando de haciendo un cojonar de contenido todo el tiempo, aquí en MoluscoTV, aquí está Carlos Vega, Robert Fonda Coca, Coca con el corillo, MoluscoTV, es la que hay, tanto tiempo chorro de cabrones, tanto tiempo, lo extrañaba, estoy bien nervioso, ¿nervioso por qué? porque es que nosotros tres juntos, me da mucho miedo, estamos con agüita, tranquilo, bueno, llevamos una vida juntos, con agua porque estamos grabando esto bien desplazado, sí, por eso, sí, aunque tú eres capaz de eso, que se abra una cerveza y tú te la das ahora mismo, bueno, pero no empujes tampoco, porque, tú sabes que nosotros ya un montón de años trabajando juntos, haciendo, ¿cuántas obras de tanto nosotros hemos hecho juntos ya este, vega? Ya hablo de este, desde el apartamento del Gordo y la Pelúa, casi como 10, Robert. Sí, yo diría como 10, como 10. Pero en Terina hemos hecho 20 cosas también. También, sí, series, documentales, soltometrajes, hemos hecho un montón de cosas. Qué mucha mierda nosotros hemos hecho. Pero hemos hecho un montón de mierda que la gente, que nunca salió. También. ¿Qué cosas grabamos? Nosotros grabamos un especial en una serie en Guapa. ¿Cuál? La que estaba Buchi. Sí, Yoyo estaba, Yoyo también. Estaba Yoyo. El taller de Buchi, que grabamos en el teatro donde hacíamos las funciones, que grabamos todo eso. Yo no recuerdo esa. Sí, sí, sí. Y grabamos también en el, en, siempre me voy a acordar de que grabamos en Guapa, parte de, de, de esa, de esos capítulos. Claro, con público y todo. Con público. Con público, con público, ¿verdad? Sí. Porque recuerdo que estando allí me llamó mi hijo mayor que se había roto el brazo. Mmm. Y fueron varios capítulos. No fue, no fue un solo programa. Fueron varios programas que grabamos. No te miramos, te miramos con Yeti grabando cosas. ¿Para qué? ¿Para qué se supone que estábamos grabando eso? Para un programa que posiblemente iba a salir leño. Ah, pero eso era, no era un piloto. Piloto. Piloto, un piloto. Pero grabamos, grabamos capítulos como si, vejate, como si fuera para Netflix. Ah, sí, 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 pero no, es correcto. Fuiste hasta la fiesta de despedida de año de Guapa porque ya estábamos adentro. Sí, y nunca no, ¿verdad? Nunca, bueno, nunca, bueno, yo no, solamente, no, obviamente ese programa nunca salió. Nunca salió. Pero realmente quedó guanje de piloto, quedó bien mierda. Yo creo que yo. No, para esa época no quedó mal. No, para esa época no. Hay que verlo. Yo recuerdo que tú hasta, hasta te enojaste conmigo. ¿Por qué? Porque la fiesta de, de despedida de año que se hacía en el Ambassador. Ah, sí. ¿La de Vicorón? Sí. Tú, tú, tú me dijiste, tienes que venir a la fiesta porque nosotros vamos a estar dentro de ese canal y tú la despides de año. Venga, cabrón, tienes que venir, tienes que venir. Y yo, yo no voy pa' allá, no voy pa' allá. Y el chacho, como a las 12 de la noche, este me, me, me escribió así algo como que eres un cabrón, no viniste a la fiesta, no sé qué más. Tú sabes. Sí, no, porque Vega es el tipo. Carlos Vega es el tipo, o sea, él no va a los lugares, él odia la Navidad por sus razones. Y los tengo que respetar. Pero cabrón, cuando estamos en negocio, los medios de comunicaciones son una hipocresía. Es la hipocresía más grande que existe. Por eso yo, yo más o menos puedo coincidir con él en muchas de las cosas. Porque, hermano, cuando tú te vas a una fiesta en Navidad, de medios de comunicaciones, es la verdadera hipocresía. Tú saludas a todo el mundo. Y tú sabes muy bien, o sea, hay gente que te saluda a ti en el caso mío. A mí me saludó Miguel Barón y con que te ríos a Chucky. Yo estaba ahí. Pero esa fue la única fiesta en Navidad. El Telemundo, el Telemundo. En 2012, hace 10 años. Porque, digamos, qué joyita. El show. Sí. Guau. Oye, que por cierto, nosotros hablando de qué joyita el show, que fue un programa que, que fue el primer programa que yo tuve de televisión en el, hace 10 años atrás. El único, 2011. El único. Sí, no, no. Tuvimos Xochis Life. Ay, claro. Tuvimos Xochis Life. Que pegó más después de María. Pegó más después de María. Porque lo repitieron y tuvo más ratings en la repetición. Mucho más regalos. Real time. Ay, guau. Sí, me acuerdo ahora. Xochis Life. Ok. Nosotros en el 2010 hicimos un programa de televisión que se llama Que joyita el show. Obviamente, yo me llevé a toda mi familia a traer para allá. A mi mamá, a mi hermana, a Vega, a Rora, a todo el mundo. O sea, faltaba, cabrón, mi abuelo y los perros de casa. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Como la sala. Todavía me acuerdo de la caravana que nos pusieron a hacer. Bueno, ¿qué? Yo porto la 65 como yo, yo así. Y la gente saliendo del caporal, saliendo de nuevo como el BQ, saliendo de... Como, ¿quién carajo es ese cabrón? Sí, porque hicieron como si yo fuera un político. Sí. Yo recuerdo que diseñé esa campaña con Luis, que era el productor también. Pero fíjate, yo quiero hacerle un llamado a José Cancela, que todavía sigue siendo presidente de Telemundo. Está bien cool con nosotros. Sí. No, no, pero es una dama. Eso es un caballero. Es mi pana. Pero en aquel momento, no sé si era mi pana, y te voy a explicar por qué. Un llamado a José Cancela, el presidente de Telemundo. Cuidado. No, no, cuidado. Yo se lo puedo decir por texto. No tengo problemas. No tengo miedo. José Cancela, es mi pana. Y es chulísimo. Pero... Y es rebelde como yo. Le gusta escribir tweet en momento clave. Sí, clave. Pero... Y post en Facebook. Ok, pero en aquel momento, cuando el programa... Y esto es para que la gente entienda. Nos pone un programa de televisión a competir con el Canal 4 en Puerto Rico y Univision en aquel momento. Univision tenía a Don Francisco el sábado, porque el programa era sábado, por las noches. Con el horario de Don Francisco, que lo tenía Univision, y Guapa tenía pegado, pero pegado, el patrón del mal. O sea, la serie de Pablo Escobar. Sí, contra Pablo Escobar. Cuando te dicen, me dicen, mira, Molu, queremos contraprogramar y entendemos que podemos ganar contigo, Molu, y con tu grupo de trabajo. Vamos a hacer el programa que hoy te hizo. Saludos a Soraya Sánchez, que siempre toda la vida ha creído en nosotros y ha creído mucho en mí siempre. Así que te envío un beso y un abrazo. Que era la productora de Que Joguita el Show. No sé si ella quiere que yo lo vuelva a repetir. No sé si ni siquiera lo tiene en su resumen. Yo ya lo saco. Pero, papi, papi, te vamos a meter en Telemundo contra Pablo Escobar y contra Don Francisco. Ellos pensaban que nos íbamos a hacer cosquillas esos cabrones. Papi, fíjate, cuando yo analizé los números de Que Joguita el Show en aquel momento, sacábamos 7, 8, 9, hasta 11 puntos llegamos a sacar. Hay programas hoy que sacan eso, 10 y 11 puntos. Y se celebra en Prime. Pero en aquel momento la televisión se veía mucho más. Diez años atrás, las redes sociales no estaban tan calientes. También hay que tomarlo en consideración. Pero, cabrón, dimos, o sea, dimos asco, cabrón. O sea, cabrón, dimos. Fumillante, cabrón. Cuando salieron primero los números, que yo, cabrón, el número, tú vas a hacerlo, dame los números, dame los números, dame los números. Cuando yo veo, no, por carajo, si es de punto. Pero, mira, hace poco, hace poco, aquí, hace poco en la oficina, yo le estaba enseñando a Yovito, al productor de este canal, los videos de Que Joguita. Y no se vean tan mal. El tan es lo que lo mude, pero... Coño, si le quitaras el tan fuera un paro. Pero, ¿verdad, Yovito? No estaba tan mal. Digo, busqué más que las comedias, el apartamento de Molusco que hacíamos, el taller de Gucci. Sí, el taller de Gucci. Para los que no saben, Gucci era un personaje que yo tenía, que era una mujer, bien, tú sabes, que le gustaba troquera, le gustaba hacer trabajo, bien fuerte. Sí, yo recuerdo, estaba yo sentado como Yoyo, está Giselle, está Molusco, estábamos entrevistando a alguien, y yo tenía lo que se pone aquí. El in-ear. Y me estaban hablando. Ah, porque se jodó atrás. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué es? Y se me miraba como, qué raro. Acá está, acá está. ¿Qué pasó? Y era que me estaban hablando. Y ella, bien bruta, ella como que, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Animales de radio, todos los tipos de radio, nos ponen en televisión, y entonces te ponen el in-ear. A mí el in-ear me volvió loco. Pero una vez, tú te lo quitas. Cártela, ahí en vivo. O sea, si yo soy así, cabronado. Sí, seguimos en que ojito, el chope, el tipo ha hablado por ahí, corta, corta, corta. Yo, no voy a cortar, puñeta, no voy a cortar. Porque en radio a mí nadie me dice que corta, porque en radio lo controllo todo. Y yo le decía, me lo voy a aprender de memoria. Me lo voy a aprender, no me pongan la mierda esa ahí. Yo me lo aprendí de memoria, yo me lo aprendí de memoria. Y en verdad, no me lo aprendí de memoria, pero que se joda. Tiraba un bioequivalente. Algo parecido iba a tirar. No, no fue. Fue que yo nunca estaba en vivo. No, no. Eso fue lo que yo negocié. Sí, era el cabrón. Yo estoy cabrón. Era el cabrón negociando siempre de comodidad. Mira, este, estaba cabrón. Sí, sí, bueno. Era de madurar allí y ser conmigo y también estaba Dimari Castro. Ay, Dimari. Sí, Dimari Castro. Las dos salían en las comedias. Sí. Era chévere, hermano, era chévere. Bueno, incluso ellas vestían bien regia y yo con una mierda de ropa, vestimenta de mierda. Papi, era una vestimenta mala, mala, mala. Pero el productor del programa como tal, Luis, él trataba de buscarte un look, pero tú siempre tirabas para el solar, papi. Sí, es que no. O sea, yo estaba ahí en la oficina también. Ah, porque lo dieron una oficinita. Sí, recuerdo. Nosotros creíamos que éramos tonico llena, papi. Yo llegaba, yo llegaba y me tiraba la oficinita. No, y porque la foto mía estaba bien grande y yo ya no me sentí una estrella televisiva. Le decía, papi, aquí ya no se nos vamos a estar 10 años menos. Le vas a quitar todo. No duramos ni tres meses, cabrón. Le vas a quitar la avenida del gante, se les ha murado bien. No duramos. Madre, el carro de bejujo ahí en el parking. Qué cabrón que maturó el carro de bejujo en el parking de Telefundo. Qué cabrón, maturó el guardia, cabrón, que se jubiló los otros días. El de ahí de Telefundo. Sí, pero fue una experiencia. No, claro. Fue una experiencia. Fue una experiencia y la realidad. Y el guapa también la pasamos bien. Pero en Guapa no tuvimos más, en Guapa tuvimos un season. Lo que pasa es que en Guapa quiso hacer una serie televisiva con Xochis Life cuando no tenía realmente, ¿cómo se llama? Los elementos para hacerla, ¿entiendes? Porque por un montón de cosas. Las cámaras, los camarógrafos, la unión. A mí me parece también que, ¿cómo se llama? El intento, mano, para mí fue muy chévere, porque hace como 15 años que no se hacía algo así en Puerto Rico. O sea, de una serie. Así como de, sí, teníamos exteriores. Teníamos un cojón de exteriores. O sea, la escenografía de la casa, que era creo en un estudio abajo en Guapa, de la casa mía y de Giselle. Era una cosa espectacular, una escalera. También, ¿verdad que también Giselle estuvo con nosotros ahí en... Yo no espeté ahí. ¿Ah? No, yo, 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 yo espeté ahí. Porque a mí me... ¿Se vio feo eso? Yo espeté ahí. ¡No! Yo espeté ahí. Porque yo espeté ahí y yo... No, 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 no. Esto, cabrón. Y te dijo la palabra, yo, 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 ¿qué es eso? No, de espeté ahí. Yo espeté ahí, Giselle. Porque la gente no recuerda, pero... Y se le ha trabajado mucho con este corillo. Trabajado con este corillo. Y a mí me encantaba porque era seria. Yo trabajé con ella en radio también. Seria responsable. Que ya no me sigue en Instagram ni nada. Porque ella es Tim Burbo. Entonces, pues, tú sabes, no supo... Pero eso es válido, también. Oye, que sí. Pero nosotros la respetamos mucho. Y a mí me cuenta que tú la respetas mucho. No, yo la respeto muchísimo. Porque tenemos un prey de... Mucho talento. Hacer corillo, ¿entiendes? Hacer corillo, hacer corillo. Giselle es un gran ser humano, una gran mujer. Y tiene mucho talento. Aunque ya no me sigue en Instagram. No me hable y me ignore cuando me vea por ahí. Pero tienen mucho talento. Yo soy siempre Tim Giselle. Yo soy Tim Giselle. Me encanta. Porque es natural. Es natural. Y soy fanático de sus posts en Facebook. Y toda la cosa. Aunque ya no me sigue en Instagram. Y me ignore completamente. No sé por qué. Porque siempre trabaja conmigo. Incluso... En obra. En obra. En obra y todo. Eso te digo. Y yo trabajé conmigo en radio. Y en otra obra que la compañía produjo. Felices los Cuatro. Sí. También. No, no. Una hora feliz de los Cuatro. Mi ex. Dejanga con mi ex. También estuvo ahí. Estuvo ahí. Trabajamos con... Con L.L. En ese montón de tiempo. Sí, porque no sé por qué no me sigue en Instagram. Pero saludos. Ahí sí. Un besito. Está feliz ahora. Está feliz. No, no. Pero en serio. En serio. Estamos contando estas anécdotas. Bien. Estas interioridades. Que obviamente después de 10 años nos puede contar. En aquel momento. Pues frustra como todo. ¿No? Porque... Pero, mano. Al final del día no pasa nada. Yo creo que las cosas son milas o mierdas y ya... Pero, cabrón, es que pasan 10 años y no aprendemos porque después de los 10 años hicimos este... ¿Qué? Dámelo Puya. Dámelo Puya. Ah, bueno. Pero espérate. 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 Esa serie estuvo chévere, cabrón. Tuvo su grupo. Sí. Tuvo su demográfico. Dámelo Puya es una serie que está aquí. Incluso la pueden buscar aquí en este canal. Cabrón. Porque lo que pasa es que... Mira lo que pasa. En plena pandemia. Sí. Dámelo Puya. En la serie que grabamos con Jason, Estavega, Robert y yo. ¿Y quién? Ya nosotros cuatro. Y Neymet entró en un capítulo. Exacto. Y ahí se acabó. Entonces, nosotros grabamos. Lo que pasa es que nosotros... Y muchas veces pasa también con los talentos de aquí. Es que pretendemos que todo salga bien rápido. Grabar una serie coge mucho tiempo. Complicado, sí. Cuando la gente ve las cosas en pantalla, que tú lo ves que todo fluye bien rápido. Seguramente una escena de tres minutos te cogió medio día o un día completo grabarla. Muchas veces nos pasó. Entonces, de repente, cabrón, nosotros pretendemos tirar una escena. Un capítulo, papi. Un capítulo en medio de un día, cabrón. La productora y el director, ambos tripeaban en la oficina y querían grabar dos capítulos por día. Y no era un día de seis de la mañana a doce de la noche. Era un día de seis de la tarde a doce de la noche. Y la productora y el director querían grabar dos capítulos en ese lapso. Decían, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Y cuando terminábamos decían, tenemos la mitad del otro capítulo. ¡Wow! Sí, sí. Pero nada, como tú ves, pues, hermano, honestamente, pues, uno vacila y tripea bien cabrón con esa mierda. Pueden buscar, dámelo puya aquí. ¿Cuántos capítulos tiene siete? Ocho. Ocho capítulos. La productora, ocho, ¿verdad? Y, ¿sabes qué? Hubo gente, literalmente, tal los haters, pero hubo un montón de gente que me escribió a mí aparte. ¿Cómo acaba esto? ¿Cuál es el final? ¿Qué pasó? Estuvimos con un par de veces. Dejamos a la gente así sin final. ¡Cállalo! 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 Yo tengo... ¡Hacho, eso fue un día! ¡Hacho, cabrón, yo me quise grabar esta mierda! ¡Déjalo sin final! ¡No, no, no! La productora... Ah, ¿por qué me operaron? Ah, ¿por qué me operaron? Me hice la bariátrica, ¿verdad? Fue y nos cogeraba... La productora sabe que teníamos cinco capítulos. ¿Cómo termina? Hay cinco capítulos de un final. Había uno en un bote, otro en una casa de lujo. ¡Cállalo! ¡Qué boludo! ¡Hacho, cabrón! Verdad, esta gente quiere grabar como si fuéramos... ¡Sí, yo quiero grabar eso! ¿Cómo? ¿Quieres regrabarlo? Ese final. No, no. A nadie lo espera, cabrón. Yo pongo un año después. Yo pongo un año después. Pero es que nadie espera eso, cabrón. Yo no me he encontrado a nadie que diga... ¡Déjalo, cabrón, dámelo puya! ¡Qué duro! ¿Qué pasó con el final? ¿Qué pasó con el final? O sea, yo no me encuentro a la gente en la calle... Que sea honesto con uno mismo. Ya, pero la gente conmigo es bien hipócrita, entonces. Pues, cabrón, yo no sé qué... O son duendes, cabrón, imaginarios que tú te encuentras... Porque yo no me he encontrado a nadie que diga... ¡Déjalo, dámelo puya, está duro! Bueno, en los comentarios, pero físico, físico. No, no, los comentarios... ¡Salga a plaza o salga por ahí y dice... ¡Molus, el de dámelo puya! Pero mami, 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 mami... ¿Tu mamá? A los comentarios... ¡Tu mamá, cabrón! A los comentarios eran más de haters. Chicos, pero... Porque este canal tenía muy pocos... Suscriptores. Suscriptores en esa época. Sí, pero tienen bastantes... Bien, también checaron un momento. ¿Cuántos views tiene...? Llegó, los primeros llegaron a bajar los 100.000 views. ¡Dámelo puya! Primero. ¿A casi 100.000? Sí. En el último es que hubo una reducción... Sí, porque... Mira, ya lo hace un año ya. El primer capítulo tiene 126.000 views. Sí. El segundo tiene 105.000 views. Van bajando. Y van bajando poco a poco. Bueno, el 6 tiene 23.000 views. El 3 tiene 71. Los bloopers tienen 6.000 views. ¡Qué mierda! Dice por aquí... Ahí el capítulo 5 tiene 45.000. El 7, 52.000. Que es con Obi. ¡Ah! Obi, Obi, Obi. El trailer tiene... ¡Manos, busquenlo de N-View! Porque nos jodimos con Cone. Oye, en serio, la producción estaba bien tirada. Las fotos estaban bien chéveres. Lo que pasa es que me... No me gusta el guión. ¿No te gusta el guión? No, porque realmente... ¿Y quién lo escribió? Yo. Ah, ok. Pero también, Vega es honesto con el cine. Yo soy bien honesto. Vega de repente ha tenido 20 páginas y dice, esto es un mojón lo que yo acabo de escribir aquí. Él las rompe y vuelve a escribir. Realmente, de nuestro trabajo, de nuestro trabajo en la compañía, algo chévere es que nosotros somos bien objetivos. O sea, nuestros... Hemos tenido... Va a sonar pedante, pero aquí hay exceso... En este país hay exceso de democracia. Nosotros hemos tenido muchos éxitos, pero trabajos que yo diga memorables para mí, hay tres, como tres trabajos memorables, porque lo hemos revisado y lo hemos revisado y lo hemos revisado. A la gente le gusta, y yo le agradezco que le guste, pero no todo el tiempo a mí me gustan las cosas, ¿sabes? Ese guión de Dámelo Puya era un revolú, porque al principio escribimos uno que era patabajo. Obviamente, mandado por Jorge. No, vamos pa' trabajo, pa' trabajo. O sea, de culo, 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 vamos, vamos. ¿Sabes? Cafrería, cafrería. Cafrería sí, pero culo no. Está bien, pero tú tienes que... Sí, bien. Frena, frena, frena. ¿Está bien? Frena, cuídame, cabrón. Entonces, venía la productora, la productora y otro de los actores, no, no, vamos a llevar esto por The Office. Vamos a hacerlo por The Office. Por The Office. Es que también tripeamos, cabrón, decimos el nombre de series bien hijas de puta. No, papi, vámonos House of Cards. Lo hablamos. The Office, sí, sí. Lo hablábamos, lo hablábamos de The Office. Y de momento, el capítulo iba por Chona la Puerta Asesina, y a la mitad cambiábamos a The Office. Y la gente decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, pasó aquí que yo quería tener contento a todo el mundo. La gente no sabe eso. Pero esa serie a mí me causó pesadilla, muerte casi. ¿Cierto, cabrón? Tuvo una mierda de salud en pleno rodaje. Le dio una pendeja. Piso, piso y todo. O sea, se desmayó, se colapsó y empezó a temblar en el piso. Oye, yo llegué después porque estaba en la emisora y salí, entonces me dijeron que... Y siguió. Y siguió. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien y la pierna arrastrando, se va bien, cabrón. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. El último capítulo que se grabó fue ese. Y para completar el serie estaba mi esposo. Yo estoy bien y se meaba encima, pero... Yo estoy bien y se meaba encima, pero... Yo estoy bien y se meaba encima. No me a ver, cabrón, así, cabrón. Yo estoy bien, monos. Yo estoy bien. Ahí es que hay exceso de democracia. Vamos a seguir, vamos a seguir. Si yo lo voy a... ¿Te vacilo, cabrón? Sí. No, pero... A mí te dio. A mí me dio. Yo no estoy diciendo nada. Tú tranquilito, papito. Tú que tengo... Chacho. Tranquilo, vea los de muerdas, cabrón. Usted le dio una vez en Plaza de la América una transmisión. Le dio... Que se tuvo que ir al hospital. A ti te dio. A mí me dio. A todos nos daban un patadón. Usted ha ido más al hospital que nosotros. En verdad que sí. En verdad que yo estoy bien y el brazo así. La vesícula... A mí me dio una taquicardia, cabrón, antes de empezar a un show de radio en pleno Plaza de la América que me llevaron de emergencia. Y el primer día que hicimos una obra también. ¿En dónde? Yo siempre voy a acordar la primera vez que hiciste una obra conmigo en el apartamento. Ah, apartamento. La gota de sudor era con este micrófono, cabrón. Y el primero que salía era él y me miraba y me decía... Yo estaba atrás. Yo estaba atrás que si me dejaban fumar hasta fumaba yo estaba así. Estaba chile. Y esta cija. Venga, venga, venga. Y esta cija. Y lo único que yo le dije... Que va a estar bien. Y él... No sé. Y hacía así. Y hacía aquella gota así. Y así, mano. Así, literal. Esa fue la primera del apartamento. Sí, yo nunca he visto a Jorge en esa... Ve a hacerte de cago. Aquellos episodios. Con punta a punta. Y la gente esperando todo de nosotros. Cuando salió, salió como yo. Como cuando a mí me dio eso. Con una pierna. Me acuerdo que salía con una caja como que me habían botado de casa y una bolsa. Recuerdo. Y veía que hacía de mi mejor amigo y me ayudaba. Y esa escena, pan, cuando salía bien nervioso. Tira la primera línea. De pronto tiramos los primeros textos. Nosotros lo veíamos en la obra también. La gente empezó a reírse. Pues uno coge más confianza poco a poco. Y todo fue fluyendo. Y los nervios bajan cuando tú entras a escena. Y más si tienes el libreto bien. Pero la realidad es que, cabrón, nunca lo habíamos hecho así. Eso en niveles. Esto era ya niveles grandes. En niveles de veía a hacerte de cago. O sea que nosotros... Fue que arrancamos. Nosotros fuimos de la radio a veía a hacerte de cago. Dos mil butacas. Hicimos quince funciones. O sea, fue una locura. Fue una locura. Fue una locura. Y paramos porque Bulldog tenía el proyecto de pegatea al mediodía. Es correcto. Y ella tenía que quitarse ya. No podía porque tenía que enfocarse en el programa de televisión en aquel momento. Me hubiese conseguido haciendo... Robert siempre me cuenta cuando fue la primera vez que me vio en Bellasarte en un salón. Che, nosotros acá. Era como nosotros somos las favelas. Y este allá en... Allí aunque es que es Quineaus fumándose el cigarrillo este eléctrico. En un lado nosotros acá bien aparte. Él como que no quería nada con nosotros. Él no quería nada con nosotros. Vega siempre desde el principio peleaba, peleaba. Él peleaba con él mismo para trabajar con nosotros sin estar con nosotros. ¿Entiendes? Pero al final del día... Mira aquí. Nos entregó los últimos años de su vida. Nos entregó a nosotros. Todo bendito. Llegó a donde él siempre. Todo bien. ¿Y ese cigarrillo? ¿Cómo funciona ese cigarrillo? Y él explicándome como de la hijita este viene a joder de nuevo. ¿Qué? No, pues aquí este cigarrillo. ¿Dónde fue que lo hicimos para, Robert? En Mayagüe. Sí, en Mayagüe. Después de las funciones que uno... Ya tú sabes, uno... Nos dejaron en el mismo cuarto hospedado. Fue, papi. ¿Tú no te acuerdas de eso? ¿O no quieres acordarte? El maquillista me llamaba no es que lo escribía para joder. ¿Quién? Este... Rafa Varela. Rafa Varela. Rafa Varela. Rafa Varela. Sí, 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 sí. Ese cabrón. Party Animal. ¿Qué? Sí. Cerrabamos todas las barras de Mayagüe a unos niveles que no tienen idea y no la tengan. Mira, vamos a hablar de... Era cuando Vega le metía duro a la bebida que Ivano... Ivano, cabrón. Te tiraste un Ivano, cabrón. Tú quieres una pescosa que... Bueno, la palabra la utilizaba hace 10 años atrás. Y como estamos hablando hace 10 años atrás, por eso la... Es parte de nosotros también. No, no. Estabano, Estabano. No, Estabano, Ivano. No se dice así, chorra, mamabicho. O sea, podemos decir mamabicho, cabrón, pero Ivano no, cabrón. Ay, Dios mío, pero es reverte ahora. No, ¿quién? Escuela de Hacien Nación. Estabano diciendo un chiste para el grupo teatral del... Porque eso, aquí en este corío nadie entendía. Pero el reverte es uno de los escritores contemporáneos más leídos de la lengua hispanoamericana. De verte. Eso es Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte. Eso es... Esa es cultura popular. Papá, ¿tú sabes quién es Arturo Pérez Reverte? No, Arturo sí, pero Arturo Pérez Reverte no se llama Arturo Pérez Reverte. Arturo sí es... ¿Sabes? Al de la esquina que vende billetes. Pertenece a la Real Academia Española también. Muy bien. Eso es cultura popular. Tú lo dices como si fuera polisacademy, cabrón. Como si fuera realmente películas que realmente todo el mundo... ¿Alguno de ustedes ha buscado? ¿Quién sabe quién es Arturo Pérez Reverte? Will, ¿sabes? No. Will, no, no. No, este es un lambón. No, tú no sabes, Yoito. Otro lambón. El productor de... ¿Cómo hará? ¿Sabes? ¿Arturo Pérez Reverte? Claro que no. Arturo. ¿Hacho el que enrola? Arturo no enrola un filly, cabrón. Arturito, claro. Arturito. El artesano de los filly. ¿También? Arturito le vende a... ¿Los mato o no los mato? Está bien, pero me gusta Calle 13 porque es inteligente. Hello. Seguimos. Fin. 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 ¿De qué, cabrón? Fin. ¿De qué? Es que me gusta y hay exceso de democracia en este país. Espera, espera, ustedes... Siempre hemos trabajado juntos los tres. Sí, siempre. Ahora ustedes se tiraron obviamente con el fin de seguir trabajando y haciendo cosas porque yo entiendo que podemos hacer cosas aparte. Ustedes se unen a hacer una comedia juntos que se llama Los Boricos No Van al Cielo. Sí. Empiezan a surgir a través de Estados Unidos. Arrancamos ya. Exacto. Porque yo creo... O sea, si a ustedes les encanta el estrés, les encanta pasarla realmente mal porque... Les digo, porque ya hacer una obra de teatro y el bander sur libre es mucha tensión. Es estrés. Sí. Entonces, entrenar en Puerto Rico pues es un poquito más relax porque tú sabes, te vas a asegurar con tu público. Vamos a empezar la gira en Estados Unidos. En Texas. En Texas, cabrón. Lejos con cojones de PR. No se quita. Vámonos para Texas. Vamos a empezar. ¿Cómo naces también la de Vega y Robert Fantacuca? Bueno, lo que pasa es que Vega y yo nos llevamos muy bien. Pero Vega no te quería. No. Bueno, pero terminó queriéndome. Esas cosas pasan. Pero al principio... Todo gira. Antes tú te querías, ya no te quieres. Antes Vega no te querías y ahora te quieres. Es una cosa bien cabrón. Como que todo se switchea, ¿verdad? Sí. Yo busqué que me quisiera. Yo busqué. Siempre me fui por el... Papito, ¿todo bien? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Uno se gana a las personas y me la gané. Entonces, eventualmente, pues siempre vamos a hacer un proyecto, él y yo. Es que la gente piensa que él es bueno. Bueno, bueno, soy. Nosotros tres estamos aquí. Nosotros tres estamos aquí. Y seguramente, la gente cuando vea esto va a decir, mira estos dos tipos. ¿Qué tipos cabrón? Tú y yo. Ah, ese me queda un feliz, un come mierda, un soberbio, ese Jorge, no sé, Toño Fantacuca, chulo, güey. Siempre es así. Si supieran... 500 errores, la gente ya lo que duró. Sí, pero son errores angelicales, no son errores así como que... Errores angelicales, como que vamos a hacer un trabajo en Mayagüey y aquí se te olvidan las pelucas y todo. Está bien, pero se resolvió. Yo cometo los mismos errores que tú has cometido y a mí me acaban y me destrozan. Mira para este tipo, que es la gemierda. Mano, Robert comete el mismo error que yo cometí. Es culpa tuya. Es culpa mía, eso es culpa de Morito porque lo tiene demasiado estresico y se le mete. O si no te dicen, ya, lo que es el error, cabrón. Te quedo, cabrón, que es el error. Cuando yo leo que dice Robert, no te dañe. Yo digo, pero ¿dónde esta gente conoce a este tipo? Robert, no te dañe, no lo sigas. En el palabreo sabe que ponen Robert, no te dañe yo. La gente sabrá. La gente sabrá. Lo que pasa es que Robert calla un montón de cosas que él quisiera decir porque cuando terminamos, y eso es otra cosa y vamos a seguir hablando de sujuntes, pero cuando terminamos de grabar el palabreo o terminamos de cerrar un segmento en radio que cerramos los micrófonos y dime si no es cierto este canto de mamabicho, me dice, eso es lo que pasa en Molu y empieza a decir un montón de mierda y yo, mamabicho, ¿por qué tú no dijiste eso en el palabreo, cabrón? Entonces muchas veces son cosas que haciéndome coro a mi opinión y me dejó solo a la deriva con todo ese chorro de tindón acabando mi vida. Yo he hablado, yo he hablado, yo he sido en eso de tindón y tindyanky, yo he sido lo más honesto. No, no, pero te dije lo de tindón porque es lo más fresco que tenemos, pero en otras cosas, o sea, no tiene que ser nada más lo de la... En otras cosas sí lo que pasa es que recuerda que hay cosas que yo sigo, yo estoy hablando pam, 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 pero hay gozules en el camino que me voy en blanco y ahí yo pido, Dios mío, ayuda celestial para ver si uno de ustedes me reposta para coger la línea donde yo iba. A veces yo cierro... Es una cosa de retentiva. No, no, sí tengo, pero esas cosas que se arreglan con... Ayuda celestial, ¿con qué se arregla, cabrón? ¿Con qué se arregla esto? Bueno, pero mira lo que yo voy a decir, lo que yo voy a decir y la gente que me conoce fuera de la compañía, la gente que me conoce cuando yo trabajo fuera de aquí, yo soy hiper responsable, puedo ser neurótico en el trabajo porque me gusta que las cosas salgan bien. Ay, neurótico, nunca. Como tú no lo eres. No. No, como tú no lo eres. No. O sea, tú de hora para hora. O sea, tengo una idea, hay que realizarla. Surpresa. Tengo una idea, hay que realizarla. ¿Cuándo? Ahora. Se me ocurrió esto. También eso para dentro de tres meses está increíble. No, no, pasa el momento, hay que hacerlo ahora. Ustedes no saben, no voy a contar eso porque me encabrono. Ustedes no tienen ni idea. Pero, voy a ti, voy a ti, voy a ti, voy a ti, la gente me conoce y la gente, diablo, pero todo es en pro de que las cosas salgan bien. Robert es el único tipo con el que yo trabajo que puede llegar tarde. Pero yo no lo digo tarde. Cállate, no te defiendas. Pero papi, pero no. No te toca hablar. Que puede llegar tarde. Que puede dejar el vestuario. Y yo sé, yo estoy bien encabronado antes de que eso pase. Yo estoy bien encabronado con este rol. que llegue. Cuando llegue me dice, ¿qué pasó papito? Ahí ya. Lo abrazo. Termino echándome la culpa yo. Hermana mía, hermano, es verdad, no te avise a tiempo. Y se lo avise hace una semana. O sea, y yo terminé echándome la culpa a mí y yo mismo digo, cuando me monto solo en el carro digo, lo peor es que la gente va a pensar que la culpa fue mía. Y él se fue feliz. O sea, él murió ahí, se acabó eso, te hizo el día mierda y él se fue feliz. O sea, ese es Robert Maldonado. Fanta cuca. Fanta soda. ¿Cómo nace este combo? Para él, ¿cómo nace? Bueno, siempre habíamos cogitado con la idea de hacer algo junto de nosotros. porque yo solo no me gusta, me gusta tener alguien y yo me llevo súper bien con Vega y qué mejor persona que hacer algo, un proyecto que con Vega que nos escribe, que nos ayuda en escenario, en las obras de teatro y por esa razón creamos eso y creamos esta obra, esta comedia de Boricuano van al cielo. Y realmente también va a sonar mamón esto, pero realmente Robert se merecía ese proyecto y esto sí tú y yo lo hemos hablado, lo hablamos en algún momento porque Robert es uno de los grandes talentos que tiene esta compañía. No hay duda. Tú sabes, uno de los tipos bien talentosos y yo pienso que él no se había dado el break porque tú llevabas rato y yo insistiendo con esto y él no se había querido dar el break, perdón. pero ya habíamos coquetado con Lidia, nosotros le hicimos la obra de teatro a Yoyo Ferrán y a Fede. Y a Fede. A dos personajes grandes de él se le produjo una obra de teatro. Realmente él es el más querido tuyo. Eso es otra, papi. Vamos a hablarlo, yo soy número cuatro. No, no es número cuatro, Carlos Vega, lo que pasa es que uno te adora pero tú no sientes el cariño porque es que tienes una capa de acero, cabrón, porque ese cariño de otras pasa, cabrón. Los va a tirar, los va a tirar Robert, en este orden, Robert, Play. Playmaker, hablo, cabrón. Si yo llego a discutir contigo la mitad de lo que es Play discute, yo no estaría aquí. Ok. Pero conmigo no discute Play, cabrón, Play discute con el micrófono solo, conmigo no va a discutir, roto por nadie. Robert, Play, Ali, por ahí. Déjame terminar, déjame terminar. Todos son importantes en mi vida. Yohito, el cabrón de Will, cabrón de Will, yo soy número siete, yo soy número siete, no, más a 8, más a Timbella. A 8 porque 7 está el canasto que está ahí en el canasto de basquete. No lo sé esto. Chacho, ¿sabes? Will la cagó. Fue el culpa de Vega, a lo mejor lo presionó mucho. Yo nunca he dicho eso, canto de cabrón. Ya hablo, bro, de qué tipiti. Pero para eso tú tienes un corazón de acero y no sientes el amor cuando yo te lo traspaso. Se tiene ahí pan y lo desechas. No tienes amor más que para tus hijos, cabrón. Cabrón no, que eso es mentira, cabrón. Cabrón no sale de ahí. Es mentira, canto de cabrón. No sale. Yo le dije a Robert, obviamente la gente piensa que yo soy un cabrón con Robert. Robert, yo soy un cabrón contigo. Yo le he hecho dos putas obras de teatro. No, en eso, pero estoy diciendo la verdad. Yo soy honesto. Tú quieres mucho a Robert y confiamos mucho en el talento de Robert. Es que lo que pasa es que lo que... Es bien válido. Bueno, lo que pasa es que Robert, espérate, Robert Fanta Cuca se mamó un montón de años trabajando gratis para el show de radio porque no le pagaba y teníamos que pagarle Bulbu y yo de nuestro salario y de repente estaba bajo gratis un cojón de tiempo y después la gente lo quería y la verdad es la verdad. O sea, yo no tengo problema en decir, papi, este tipo es el que, este tipo tiene sus kilates. Esa época de que yo no soy yo nada más, esa época pasó hace rato. Todo el que tiene sus kilates, tiene sus kilates y por eso yo le dije, vamos a producir esta obra de teatro de Carlos Vega y de Robert, pero ya nosotros veníamos, nosotros Robert se le produjo dos obras de teatro de Fede. Fede. Fede, son tres obras, tres obras para él. Tuyas nada más. Tuyas nada más. Pero este show, yo pensaba, yo decía, y esto lo hablábamos que, tú sabes. Esta cuarta, esta es la cuarta. Sí. Y yo lo quería hacer más complicado. Yo quería también meter a Yoyo, hasta a Moncho. Sí. Que lo hablábamos, ¿verdad Robert? Porque yo pienso que la gente se merece ver todas las cosas que este tipo puede hacer. Claro. Tú sabes. Ahora mi próximo paso, mi próximo paso es que la gente vea a Robert Fantacuca también haciendo un montón de cosas porque Robert es, más gracioso que sus personajes, hermano. Pero nosotros, nosotros lo metimos como Robert Fantacuca en La Yola. En La Yola. En La Primera. Y yo, mera, hermano, sabes que ya no va a ser más de personajes tuyos, va a ser de Robert Fantacuca y lo metimos de pareja con Alejandro Giro. Se llama esto también en Trapo Sucio. En Trapo Sucio. Trapo Sucio. También. Y ahora es joder cabrón. Hizo un personaje, pero no era de los que él tiene hecho. Se pone nervioso cuando este cabrón no tiene peluca, se pone tan nervioso. ¿Por qué tú te pones tan nervioso? Si tienes una peluca para sentirse que eres de... O sea... No sé, eso era lo normal desde pequeño. Creo que... Por eso fue que arranqué con las pelucas, con los personajes, porque me... Por teléfono. Porque yo siempre fui como extrovertido. ¿Y con la Jeva también? ¿Con las mujeres? ¿Ah? ¿Qué? La productora se está riendo. No, no, ¿por qué? Porque está quedando bueno. Mira, este... También, sí, también. También. Espera acá, con las mujeres te ponías peluca para no sentir nervioso. No, no, no. En principio, bueno, no. En ese momento... Imagínate cabrón. Era un guan... Chicando con una peluca. ¿O cómo le hablabas? ¿O cómo le hablabas? Era un guan, no con mucha gente así que están viendo a vos. Y tú le decías, tú le decías, claro. ¿Cómo que para qué? No, no, no puedo recordar con claro, no. ¿De qué estabas hablando? Este, de... Sí, como los boriconos. A ver, bueno, eso. Eso. Y pensamos que hay que... Y todavía... Tiene que ser un show de Robert. Nos sentamos. Todo el mundo va a la farmacia a comprar condones para meter manos. Este cabrón va a Teatro Centro o a París y te compra una peluca. Y gafa. ¿Qué gafa? Para... Para un... Mejor así una peluca. Porque tengo una noche de sexo esta noche. Dame una peluca y una gafa. ¿Qué? Es cabrón. Para sentirme yo. Para sentirme yo. Está cabrón disfrazado. 24-7 para poder meter manos. Es mi luna que era del sexo con Robert Martín. Pero ya no, ya... O sea, ya tienes sexo sin peluca. No, bueno, no. Este, de soltarme un poco más que ya no es como antes que antes era al principio era bien, bien fuerte. Ven acá. ¿Qué te saca por el techo de Robert Fondaguga? Hablemos ahora crudo. ¿Me saca por el techo de Robert? Eso, mano, que... Que chiche con peluca. Que lo encontré en un baño con peluca. No, eso, eso de que Robert puede hacer lo que él quiera. No es que llegue tarde. Eso no, no quiero que quede eso. Pero Robert puede llegar tarde en un momento que yo estoy enajorado y antes de que él llegue yo puedo estar cabronado. Y cuando él llega me dice, ¿qué pasó papito? ¿Todo bien? Eso me baja pero cuando él se va eso sí me encabrona porque digo, volvió a cogerme de pendejo este cabrón. O sea, ya yo tenía planificado el discurso de eres un irresponsable cabrón y chiche me dijo, ¿qué pasó papito? Ya se jodió. Cuando se va me vuelve encabrona y eso me saca por el techo. ¿Y a ti qué te saca por el techo de Robert? No, no, verdad. 4-7 con Vega y que el estrés que él pueda tener al diario que pueda pelear contigo más porque ustedes se ven prácticamente ustedes se ven todos los días y hablan más ustedes dos y que puede ser que entre ustedes pues esté el coraje pero el dúo son ustedes los que van parte a trozos de uno de ellos. Sí, pero es que yo cuando llego yo fluyo y dejo a Vega en su lado con el cigarrillo en el lado que no quiere saber de nosotros pues yo le entiendo porque él es así y yo le entiendo pero así de molestal miren si esto no es para estar encabronado vamos a empezar el show vamos a empezar el show vamos a empezarlo en Texas el primer show yo le entiendo y yo le digo déjame salir fuera del camerino que salíamos como a un pastizal allí y yo salgo con los audífonos ¿verdad? y una canción que... ¿Un hombre de atroz al lado de un pastizal? La parte de atrás del camerino del camerino en Texas ok y yo salí y yo te decía no laboro en un establo cabrones no, el sitio estaba chévere eran como unas escuelas eran como unas escuelas y yo salí ahí yo salí a fumar ¿qué te pasó? ok, coño yo me traté de cambiar la puerta pero se me cago esto aquí oye, eso es verdad un día eres joven y un día hay gente ahí él corrí me lastimé no hagas no hagas no vamos a despolear nada del show pero no hagas esas cosas que un día te quedaste trancado si, bueno eso fluye uno fluye si fluyó yo que voy a hacer con robo en el piso ok mira, salgo a fumar y con mi música no sé qué más y mira el chistecito de él yo veo a la gente y digo ya todo está ready voy a entrar cabrón me voy a cerrar la puerta para entrar al teatro cabrón yo empecé a sudar yo dios mío voy a tener que entrar por el público dios mío Robert no sabe nada Will no sabe nada dios mío cómo voy a hacer esto papi yo empecé a darle puño a la puerta y de momento Robert abre y hace clac y hace entonces como el niño chiquito hizo así clac y cuando yo abro la puerta que él me vea así chorro él está ahí como que ¿qué pasó papito? ¿todo bien? está sudado está sudado está sudado y yo chorro olvídate de eso que me pongo nervioso antes de entonces yo quiero hablar con alguien pero usted se ponía el audífono eso grandote así como si fuera Rocky Balboa y entonces y se iba a caminar por todos lados y oye y no escuchaba y yo sentadito aquí de al agua al agua esperando y uno nervioso porque recuerda que era la primera vez que nosotros vamos allá a Texas a Houston a Chacho se ponía nervioso ¿puedo decir ¿puedo decir algo que nadie sabe? más que Will ¿qué? en la cara nervioso se pone bien cabrón es sexual no, no, no ¿no lo puedo decir o no? este sí ¿pero qué tú haces? pero qué mal tú la pasas cabrón para coger agua ustedes no vieron cabrón mira ese mismo en ese mismo esa misma obra que era el primer día esa misma función el cabrón Robert para coger agua ahora mismo hizo como así una voltereta cabrón así y hace hacía como como el chavo del ocho cuando 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 tumbaba todas las cosas de la mesa de Acapulco prepara que para no tocar el micrófono tengo que ay Dios mira Jorge esa primera función ya yo me cambié ya para el personaje no sé qué más y de momento pues yo estoy sentado así y le pregunto a Will Will y Robert y Will con esta cara pero así y yo pero ¿qué pasó? está en el baño está vomitando cuando yo fui para allá veo a Robert de los nervios y yo le hago Robert ¿todo bien? como si hubiera asesinado a alguien estoy nervioso papito estoy nervioso y yo dije yo vine así y Will es el que tiene que ver todas las caras porque cuando yo vine así Will me dice ¿lo viste? y yo esto va a quedar una mierda mira la primera noche la primera noche y Will me pregunta pero bien y yo esto va a quedar una mierda quiero el break y Will dice estamos lejos estamos lejos ese primer día ese primer día de la obra ahí en Hilton que yo me metí el dedo para poder vomitar entonces por Naimet estaba Omar y Omar hacía la parte Omar tampoco había ensayado no había ensayado eso fue él Omar es el que el reído el que tira los efectos de luces y de sonido y él iba tiraba los efectos para ir a donde nosotros a tirar sus líneas para volver y en una él hace eso y tenía que salir yo pero porque este no llega y era que el chino que estaba cargo allá no lo dejaba entrar a tirarlo porque no lo conocía eso fue un revolú había un chino imagínate un chino en Estados Unidos en Texas bregando con unos boricuas que no hablan inglés entonces el chino Omar salió de la cabina a hacer su parte porque Omar era reído y actor a la vez igual que el Aymel cuando la hace salió a hacer su parte pero tenía que correr a la cabina a tirar un cue y él vino hizo su parte y cuando fue a correr el chino no lo conocía no y hoy no empujándose estaban ellos ahí con un chino con un chinito apuesto que le sacó una estrellita ninja y lo joda una pata con un chinito con un chinito Robert decía Robert sacó unos chacos allí y lo ve la silla así como que diablo no entra el cue no entra el cue ¿qué hacemos? hasta que y de momento cuando se acaba la obra yo voy para Andamar Omar ¿por qué no tiraste ese cue? venga estaba peleando con un chinito estaba peleando con un chinito y yo ¿qué es un chinito? ¿de dónde? me hace con aquel hijo ahí cobracay cabrón de repente de los bóricos no va al cielo a cobracay cabrón mil cosas en esa gira pasaron mil cosas mi inglés es cero esto es verdad ahí está voy riéndose porque va donde mi inglés es cero nos paramos en un sitio a comer y yo siempre hermano para que me pidieran yo quiero de aquí yo quiero de aquí pues sabes todos estos cabrones pidieron bien rápido pues yo estaba fumando ah vas a fumar cabrón dale pidieron bien rápido cuando yo entré mira no ya pedimos y yo yo dije pues yo quiero una batida claro pues para donde la muchacha la gringa aquella y le hago milk shake batida vainilla ok estoy ready hey milk shake vainilla milk shake vainilla y la chamaca como que este cabrón es un cara de depredador diciéndome que una batida que le haga como que se lo haga y esto cuando miro para atrás están estos cabrones pero en el piso de milk shake milk shake y tú sabes pasaron muchas cosas muchas cosas comió batida como cinco días porque no sabía pedir no desayuno batida hay medio día batida mira cómo este hijo de puta terminaron Corilla este cabrón terminaron ahí es más ponmela en pantalla para que vean como estos cabrones terminaron ahí eso está horrible eso está horrible estos cabrones eso fue después de la gira ¿verdad? como celebrando celebrando ¿cómo? no pero la obra fue un éxito ha sido un éxito sí chacho funcionó mejor de lo que pensaba Robert bien brutal Robert lo confiaba pero dicen que quien da hasta un grupo de evangélicos fueron a verlo ¿es verdad? hubo en Dala ¿cómo carajo evangélicos van a ver esta obra de teatro en Dala cabrón eso está bien aburrido en un lugar que no hay nada que hacer espérate hay gente que habla español de aquí mira eso es Corillo de Molu este está Robert Paltacuca con Vega ¿qué? vamos para allá evangélicos cabrón ¿qué se rieron? donde nosotros fue un pastor yo soy pastor pero es que hay pastores que se lo merecen pero yo yo conmigo no hay problema porque yo entiendo lo que pueden decir de Fede el pastor ah sí porque Robert tiene el personaje de Fede que es un pastor que hace una parodia de los pastores que se aprovechan de la fe a mí me encanta ese personaje sí 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 pero Robert yo pienso que al principio él no creía mucho en la obra bueno sí Robert cuando yo te dije cuando tú me llamaste en una venga ¿de qué va esto? yo te dije esto va de de una máquina del tiempo y tú ¿qué? pero es Fede y yo 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 sí sí pero tranquilo hay un un tipo con una máquina del tiempo tú de máquina de qué del tiempo y yo confía en mí pero quedó confía en mí confía en mí y en Orlando se lo disfrutaron en Hollywood que es una plaza nueva que hemos sido los que más personas hemos llevado en esa plaza de Hollywood allá en en la Florida y Dallas pero Hartford y Pensilvania ah no Hartford y sí con Eric y sabes qué mano yo soy puede parecer que yo soy medio cabrón pero yo soy un bien sentimental hermano y de verdad ver a los boricuas brother de la diáspora en Hartford y en Pensilvania a mí me cogió el corazón y me lo estrujó de que yo decía mano la necesidad de escuchar tu acento la necesidad de escuchar tu jerga mano era como para ello era como como súper súper un regalo súper cabrón sí sí para mí yo me emocioné tanto ver sobre todo a la gente de Pensilvania y de Hartford que que nos trataban con como que gracias entonces uno dice como si fuéramos familia la patria no sale del alma brother cuando uno está en el escenario fuera de Puerto Rico que está con boricuas y sí se siente bien cabrón es como algo bien cool me imagino que le pasan a los dominicanos cuando viajan me imagino que le pasan a los colombianos yo creo que de una manera u otra cuando tú te reencuentras con tu gente y tú estás viviendo en otro país que no estás viviendo en tu isla y tienes gente que realmente viene de bajar de tu isla para la zona de ellos o sea ellos lo ven como aunque ellos están pagando un boleto ellos lo ven como que coño gracias que gratitud sí ellos pagan el boleto y te agradecen pero en Texas fue que fue un gorillo de venezolanos sí habían venezolanos y otros países también por el canal de Molusco TV de Molusco TV en el palabreo sí Venezuela sigue mucho este canal o sea los venezolanos como tal de la diáspora y del mismo Venezuela siguen brutalmente y matrimonio verdad que hay una boricua casada con un venezolano fueron muchos se dieron muchos casos así ok que la gente va a estar viendo usted va a estar creo que es el 4 2 5 y 6 de diciembre aquí en PR en el teatro Braulio Castillo 5 y 6 de diciembre para el teatro Braulio Castillo de noviembre de noviembre ¿cómo es posible que tú produzcas cosas y no sepas cuáles son? normal cabrón porque yo tengo yo del ego ¿me entiendes? mira vamos a hacer eso hazlo yo lo apruebo pero bien esto es así ayer yo hablé de un show con él ayer ayer tengo esta idea métele eso es ya otro día por la mañana papi tenemos 20 páginas de show con el show ¿de qué tú vas a hablar? usted no quiere que yo me entabrone con él sí eso fue verdad eso fue verdad y eso fue a semana pasada que la aprobé el show para hacer un show que van a ser el año que viene se los aprobé y dije dale vamos a meterle dale cúrense ese título está bestial cúrense y como no pero no fue al otro día cabrón fue como sí fue al otro día no no cabrón no fue al otro día no 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 fue al otro día fue al otro día fue como 3 días después mira cabrón tengo 20 páginas tú no escribes 20 páginas de un día para otro yo sí cabrón pero es que tú tú eres un genio a todos lados admítelo y no lo quieres admitir nunca se lo maman a otros tipos con mitad de capacidad pero como el tío es lo tuyo pues no 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 quiere tu ego no te lo permite como que mi ego mamá bicho tú eres cabrón pero no fue 3 días dos días el otro día fue 3 días después y yo dije no se acuerda del show y se va a acuerda que fue 3 días después que no pierde ok 5 y 6 de noviembre aquí en PR en Teatro Gros del Castillo hay barra hay barra hay barra hay estacionamiento gratis estacionamiento gratis que es bien raro en los teatros estacionamiento gratis del municipio de Bayamón este la barra está bien chévera hay una terracita donde también pueden salir a darse los tragos este y es un show que si usted se va a par de palos se lo va a disfrutar 3 veces más si hablamos mucho de nosotros los boricuas de como somos y de como de como el mundo nos ve también a nosotros o sea por eso es que no quieren entrarnos no nos quieren dejar entrar al cielo porque imagínate 10 boricuas juntos en un apartamentito en el cielo ok y entonces yo no esto va a ser en el Braulio Castillo los boricuas están a la venta en molusco.com 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 los boricuas están a la venta se abre la segunda función que creo que es la del 6 6 de noviembre en el teatro Braulio Castillo en Bayamón el teatro está bien cabrón de cool un par de obras ahí super cool íntimo bien íntimo así que compren sus boletos ya para que no se queden fuera hay dos funciones de los boricuas no van al cielo ok yo cuando yo vi videos y fotos nosotros siempre decíamos ya lo cabrón a veces en obras de teatro aquí en Puerto Rico decíamos ya lo cabrón este tipo hizo una obra de teatro con cuatro mierlitas ahí y papi se lo ahorraron todos estos cabrones vamos a meter y nosotros siempre le metemos una escenografía hablaba tú sabes en el caso del el juego del cabrón le metimos una escenografía estamos chavos con cojones en la escenografía cuando hicimos la casa las pantallas bueno siempre entra por sucio una escenografía de un apartamento y nosotros siempre escuerando en la oficina gente que hace obras de teatro con cuatro telas atrás sí y yo no sé en qué carajo pasó que cuando yo veo las fotos de la obra de teatro de ustedes que yo lo que veo son cuatro pancartas de atrás y yo digo pero bien me digo esto estamos produciendo nosotros que mi yo espero que el contenido esté lo suficientemente cabrón que la gente pichee a los cuatro letreros que hay atrás cabrón ese es la escenografía no no aquí vamos aquí añadimos valor de producción lo que sucede allá era por logística de la vida era por logística nosotros viajábamos de ciudad por las noches de ciudad por las noches este pero Wisin Yander viajamos por ciudad con sus carretones sí pero con otra pues estamos hablando sí estamos hablando pero molucó molucó LCCCC dormíamos dormíamos así en el carro ¿en serio? encima del otro sí encima del otro dormíamos así sí y era un viaje de ocho horas nueve horas y después el productor le exigía uno de los talentos que no importa donde estuviera en autopista de Nueva York a Hartford hiciera la sección de radio que tiene y yo tratando de dormir y de momento yo escuchaba un sí dale a mi escrón claro ¿qué pasó? nomás hay que hacer el programa de radio ¿por qué? pero como yo le digo a la emisora no Robert no está porque está haciendo una obra de teatro porque recuerda que la emisora nosotros no somos nuestros jefes de la emisora la gente piensa que yo soy el jefe de la emisora no nosotros nosotros controlamos lo que pasa en el contenido del show pero tenemos una responsabilidad de llegar entonces yo no puedo decir a Robert mera vete de viaje cabrón y no le digan la emisora no Robert no está porque está haciendo una obra de teatro complicado le coge el teléfono donde quiera que esté ahí por lo menos dice cuatro coños ahí al aire porque imagínate tú no pero acá le añadimos valor de producción tampoco hay que añadir mucho valor de producción porque cuando nosotros añadimos cosas de producción cuando añadimos cosas de producción es porque donde se desarrolla la obra entonces se desarrolla en una oficina de un gobierno de un gobierno alterno o sea que que es una oficina de gobierno y ahí no hay muchas cosas si nos dejamos llegar por las oficinas de aquí las oficinas de aquí están es barata así que estamos súper bien comparado como está la oficina aquí o sea que y entonces ahora aquí añadimos aquí añadimos los boricos no van al cielo añadieron un poquito más de valor de producción para que la gente vea algo cool van a ver algo cool como quieran que sean los cuatro letras los que tienen allí van a estar los cuatro letras también ok muy bien este y entonces va a estar Fede va a estar Jojo Ferran va a estar Carlos Vega tú haces un personaje si yo hago un personaje si se llama Altagracio ah Altagracio Altagracio cabrón y porque ese nombre tanto que está yo mirate que parte del texto es parte del texto ok no no espoilén entonces este y sale sale algo de Junito por ahí si sale Junito hasta el mismo Moncho podemos mencionar que puede darse la vueltita por ahí pero Junito está presente si porque Junito es bien amigo de Altagracio es su guía espiritual ok Junito es el guía espiritual Junito Perse de Altagracio muy bien muy bien el show está chévere es de los pocos de los pocos shows que yo he dicho cuando termino está chévere Robert porque yo siempre cuando termino que digo Robert y el público y el público se lo goza está atento a lo que estamos diciendo a la historia y se lo han disfrutado muy bien y que yo digo siempre cuando termino esto es un mojón no pero aquí no dije eso aquí salimos wow Robert que chévere quedó no sé qué más me voy rápido después de las funciones porque Reymete está en escena conmigo también muy bien ahí está simplemente con las pelucas porque entonces como tiene todas las pelucas siempre puestas ahora pues lo hace tranquilito de la vida esa es la que hay va a ser el 5 y el 6 de noviembre en el teatro Braulio Castillo aquí en Puerto Rico boleto a la mente en molusco.com molusco.com para boletos molusco.com para boletos que por cierto la gente de Orlando en Kissimmee nosotros vamos a estar en aprovechar para decirlo el juego del cabrón sí va para para la Florida Central para Kissimmee vamos a estar en el Oceola Performing Arts Center ¿qué fecha es? ¿el 5 de diciembre? el 3 el 3 de diciembre 3 de diciembre vamos a estar en el Oceola Performing Arts Center con el juego del cabrón esa obra de teatro para allá yo pensaba que nunca íbamos a viajar con esa obra porque somos nada más y 10 bailarines más nada así que vamos para allá y 10 actores y 10 actores compren los boletos cabrones porque eso es un sacrificio bien cabrón es bien heavy es bien heavy la producción yo si fuera muy bien o sea que solo se quedaba aquí y y lo han parido en un lado mira vamos a buscar aquí donde están a la venta los boletos también para la gente de Orlando y Kissimmee mira Robert porque nosotros no le pedimos al productor que tengamos este podcast siempre porque nosotros nunca o sea ya viene este crón ya viene joder mira es que no esto estaría chévere para jodernos para yo sacarme cosas de ustedes yo tenía esta semana yo tuve que hablar contigo en el pasillo SBS porque Vega me había dicho que tú no querías que me voy a grabar por la mañana y yo por la noche yo no voy a grabar y yo te dije mira que Vega me dijo eso te lo dije o no te lo dije si si pero porque fue Vega no porque eso fue lo que ustedes me dijeron mira que Robert no quiso que la noche yo no voy a grabar yo no grabo por la noche cuando Robert llegó yo le dije todo lo contrario le dije Robert no creas que fue ni Jodito ni Flor se mezclaron varios varios asuntos y en uno de esos asuntos que no voy a por la mañana no 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 se grababa de día y de día estamos grabando pero mentira hasta el medio no fui yo fuiste tú cabrón fue Jodito Jodito fue Jodito fue el cabrón de Jodito yo no sé a quien fue cabrón y Glory y Glory alguien fue de escuelar yo llegué y monoco papi que está pasando contigo cabrón esta obra es tuya y cuando llegaste a la oficina que yo te dije yo te dije Robert yo no quiero que tú creas que fui yo ni Jodito ni Glory y ahora este viene a tirar a matar mira los boletos 3 de diciembre llegamos a Kissimmee esto va a ser en el Oseola Performing Arts Center vamos a estar allí los boletos están en TheLaVegaEvents.com vamos a ver en pantalla please y el flyer y todo TheLaVegaEvents.com TheLaVegaEvents.com el juego del cabrón 3 de diciembre en Kissimmee ok esa es la que hay Carlos Vega va a estar Robert Fantacuca Daniel Alicán Ali Warrington Alejandro 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 Norwig Fragoso Naime Calzada Jason Calderón Chumín Lucen 10 bailarines Chumín va a hacer un stand-up va a hacer un stand-up Chumín estos cabrón no nada 15 minutos una hora y van a hacer un stand-up cabrón él decía en serio era chino cabrón y va a hacer un stand-up hay un chino que sale en la obra nosotros que oye buena gente chulo chulo pero va a ser un stand-up si tú sumas todo lo que Chumín dice en la obra no llega ni a 3 minutos y ya va a ser un stand-up ay mimo la gente se encabrona conmigo pero nosotros somos creadores de talento y después nos dicen adiós sanca y en donde puñete lo va a hacer en su chiquito allí mismo el cago arriba arriba en el monero en el monero en el monero hemos tirado la promo aquí aunque él dijo yo me acuerdo Chumín saludo a Chumín yo creo que Chumín el cabrón dijo que todavía sigue todavía sigue mira si es cabrón Chumín que todavía sigue su chumín que todavía él sigue caminando con el el jacket de nosotros del juego del cabrón él sigue caminando todo el tiempo con eso con el hoodie claro como que si yo soy de este team yo soy de este corillo papi no Chumín un día fuimos a cenar papi yo hice la contabilidad hoy se vendieron 600 boletos por mi así nos dijo 600 boletos por mi y yo lo miré así pero cabrón aquí yo no he escuchado a nadie que vende tickets que diga mira papi esto se llena por mi yo por lo menos pienso que esto es el colectivo pero la realidad es que eso es que 600 es un con de tickets ahí llena cuatro moneros cuatro moneros con 600 tickets mira Chumín vamos a ver ahora tienes que apretar cabrón a ver si esas 600 pesos las vas a pagar para verte cabrón yo voy a verte no pero yo voy a contar no yo voy a entrar gratis a mí sin cojones me tiene claro yo voy gratis si la mitad de ese show es de nosotros seguramente él cogió un montón de ideas de nosotros cabrón esa la que hay bueno saludos Chumín te queremos bueno lo tenemos que si este podcast existiera vamos mano es que yo quiero porque ustedes siempre me tienen bien jodido a mí cabrón tú te quieras quiero joderlo que ser humano que se queja eso dame acá dame acá toma venga cabrón que es mucho llora ahí cabrón se queja aquí nosotros mira mano yo voy a guardar esto cállate cabrón que me voy a guardar esto para que llegue a la oficina por la mañana cabrón no no cállate cabrón el tipo el tipo llega a la hora que le da la puta gana a la oficina yo no le digo que tienes que venir a veces tal día llega no llego en el día no llego aquí de repente él está ahí llega a veces llega y se tira en el mueble a dormir a dormir de repente se coge su ulti y se va yo no le digo mira pongo tú tienes que cumplir con horas laborables aquí es que si lo otro tengo nada una queja tú no tienes yo no tengo escritorio yo no tengo escritorio vamos a partir tú tienes escritorio mamabicho que tú vas a ser defendiendo no tiene escritorio hablar de la glory es verdad ve que su escritorio tiene una foto familiar con sus hijos y su esposa cabrón para recordarme porque me tengo que aguantar todas estas mierdas con la familia con la familia cada vez que yo me voy a ir ay pamper puñita tengo ahí un escritorio que yo comparto hace 6 meses con majapá mira te estás riendo coño mal coño mal mal lo comparto yo no tiene nada mal lo comparto yo no tiene nada libreto tu carrito tu porro tiene libreto carrito tiene todo es una invasión es la invasión nadie nadie se siente en tu en tu escritorio nada no tengo escritorio dos dos es verdad yo me voy de aquí cuando sea es verdad todo eso que él dice yo no le voy a quitar eso pregunta simple y sencilla a la productora ¿quién trae libre? ¿quién trae libre? ¿quién trae libre? todo mi trabajo del 2023 está hecho ¿es o no señora productora? en 2023 está hecho bueno no sé pero yo no he visto nada a mí no me lo han presentado bueno el show del año que viene es que no me acordé tres días después busca en algún en alguna parte yo te entregué un plan de trabajo del señor Carlos Vega lo tengo ahí lo leí ya lo leí ya claro ese soy yo claro me puedo ir a dormir mañana si ya tengo todo dicho ¿qué quieres? dos quejas y hago ridículo y hago y hago la ridiculeza es que él se inventa la ridiculeza ya viene a sacar mi cara lo que grabamos para ayer es lo que grabamos para a la ridiculeza es que él se inventa pero es que se lo me inventa y yo voy a empezar por eso invento el cabrón que debería venir el ministro Fede debería venir el ministro Fede pero es que él no podía grabar ayer grabamos un contenido con Jay Wheeler cuando vean el contenido de Jay Wheeler le pasamos un podcast hablando de la integridad de ese contenido porque la gente lo entiende un contenido con Jay Wheeler que les va a encantar no quiero spoilearlo cuando lo vean hablamos de ese contenido es un contenido chévere vamos a crear un podcast entre nosotros hablando mierda ¿entiendes? está bien chévere hablando mierda ¿hay que pagarte aparte eso? ¿qué? hay que pagarte aparte vas a facturar pero ayer fue porque te dio unos compromisos previos no no el podcast si hay que facturarte aparte no no ¿cómo que no? lo hacemos sí 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 pero lo hacemos él te va a decir que no él te va a decir que no pero va a llegar y va a decir pega porque es malo él me llena la cabeza a mí a mí me da que oye Robert cuando habla de dinero Robert cuando va a hablar de dinero él se caga todo y dice mira papito vamos a hablar un momentito ¿cuáles son mis honorarios? yo no hablo honorarios honorarios mira cabrón cuando ve yo no hablo de dinero nunca lo más seguro fue alguien que me dijo esa palabra y yo te dice tú no hablas de dinero cuanto de mamabicho porque cuando yo te conocí a ti tú escribías tus libretos en una libreta ahí pero que mucho más es que encara eso si no lo voy a repetir constantemente porque aquí está habiendo mucha gente nueva tenés una mierda de teléfono tú me tú cabrón tú eras un un vagabundo mamabicho yo era una estrella ya una estrella cabrón un vagabundo caminaba caminaba no tenías carros estás todo descojonado pero usted está hablando como si hubiera un chiquito cabrón entonces no te estoy diciendo no no tú tienes lo que tú tienes por ti porque tú tienes talento es lo que pasa cabrón antes de que yo trabajara aquí yo era cabrón yo ay Dios no me gusta decir eso cabrón toma cabrón yo había ganado 25 premios que a la gente no le importa eso está bien yo era reconocido en otros países está bien ay vino El Salvador de me llevar a la cafrería máxima de este país a que la gente me odie no me quiere ni la gente que hace cultura ni los cafres que siguen a este pero fue el cabrón que te puso a pagar planillas mamabicho ¿quién fue el cabrón que te puso a pagar planillas? yo cabrón no fue los cabrones esos que te criticaron es que son un chorro de huele de bicho dilo que los venga cabrón ya se cree que dime dilo yo te voy a decir esto yo te voy a decir esto si tú eres millonario lo que tú debes pensar que el que estás en que ti debe ser casi millonario ¿verdad? me falta mucho para ser casi millonario cabrón mirando a Robert yo te he hecho justicia salarial yo te he hecho justicia salarial yo te he hecho justicia salarial cabrón si yo llego a hablar no, 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 no la antigua no, no, no aquí la administración se arregló están ahí aquí la administración se arregló me ha hecho que no se ríe cabrón pues si se arregló mamabicho nada arregló en 2023 vengo a renegociar el contrato uff que nervio si llevo 15 años sin renegociar nada a mí me tiraron ahí me tiraron ahí antes él dije algo y la directora productora jefa de este plantel me dijo bueno tenemos una opción así tenemos una opción esta yo no está bien yo me quedo servicios profesionales gracias mira este lo que voy a decir de Robert para terminar esto es que Robert me daña porque él dice que no pero él va a venir si hacemos este podcast él va a venir así por atrás mi papito puedo buscar un auspiciador pues a buscar un auspiciadorcito este tiráselo a los molos tiráselo a los molos yo no sé yo no sé cuál es tu puto miedo cuando conmigo siempre vengas a hablar conmigo cabrón porque tú no me lo puedes decir yo trajo todos los días contigo espérate esas cosas yo se le he comentado a Glory también cuando surge el auspiciador que ustedes conocen quien es el panamio que tiene el negocio usted lo sabe miras a la cara cuando me hablas mírame a los rostros porque tanto temor es que yo no hablo de eso pero es que yo no soy así como él dice como que estoy ahí metiéndole claro no estoy hablando de maldad chico que no diga no puedes decir eso porque no es así ¿y cómo es? ¿cómo? yo hablo contigo en el mayo no estoy hablando ni de dinero ni nada de eso tú sabes que ¿cuántas veces yo te he hablado a ti? ¿cuántas veces yo te he hablado a ti en los proyectos? yo te he hablado de dinero yo tampoco yo cojo lo que me digan eso yo lo cojo yo no he dicho yo nunca te he cuestionado nada o te he cuestionado otra pues nosotros te pagamos bien está bien es que no lo voy a hago ni con esto ni contigo tampoco tengo 300 pesos para que vayas a animarme algo allí este chorro no voy a irme por 300 pesos ya nunca cabrón no valía el cumpleaños la unidad nada 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 mira la cara mira la cara esta última parte de este podcast son un montón de interioridades que supone que yo no sé con qué caras ni salieron vamos a despedir esta mierda ya hablando mierda este es el capítulo número uno estréla este podcast hablando mierda Carlos Vega 5 y 6 de noviembre en el Braulio Castillo no se lo pueden perder estos dos cabrones van a estar allí dándote mucha alegría mucha risa en no puede esto ir el año los boricos no van a decir nos lo despiden allí en noviembre muy bien esa es la que hay boletos en morusco.com morusco.com y el 3 de diciembre o sea la Performing Arts Center el juego del cabrón vamos a estar allá en Kissimmee boletos también en TheLavegEvents.com esa es la que hay ok estamos ready ok ready estamos ready ready estamos ready este error si ok ¡Gracias!